Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Ay Dios mío, este equipo, este equipo es bueno, en comida él es bueno, bueno, bueno. Vámonos con las noticias que tenemos a los días. Miren, tenemos que, aparte de que ya se reportan tres, cuatro variantes del COVID en la ciudad de Nueva York, hay preocupación y la gobernadora va a hablar en este fin de semana, en esta semana, para ver cuáles son las restricciones. En el día de ayer, señores, un joven se robó una guagua, un autobús de la escuela en Brooklyn. Tenía que ser, hola gente de Brooklyn, todo lo que pasa se lo pegan a Brooklyn. Hola Brooklyn. Y él se metió en vía donde estaban todos los carros parados y se lo llevó, investió a todos los vehículos, no hay heridos y muchos daños, el hombre fue apresado, los videos están en las redes sociales, y así lo capturaron y ahí está. Otra noticia por aquí es que el Senado de Estados Unidos aprueba propuesta de evite de cierre del gobierno. Todos los años a esta fecha hay un juidero que si van a cerrar, que si no van a cerrar, pero la propuesta pasa ahora a manos del presidente Biden para su promulgación. Así que el Senado evita el cierre de los Estados Unidos. Qué bueno, podemos dormir en paz y cenar el 24 tranquilo. Eso es muy importante. Adelante, Dolphi Peláez. Bueno, señores, pero este diciembre va a estar bastante interesante, porque sigue en la Cámara de Cuentas sacando todo lo que sacó, lo que hizo, y ahora dice que haya anomalías en la compra de asfalto. Hace 30 en gestión de Gonzalo Castillo en obras públicas. Dice que se pagaron sin evidencia 3.500 millones de pesos y se contrató sin hacer licitación. El organismo auditó los contratos firmados por Castillos con la empresa General Supply Corporation. El informe incluye las respuestas del exministro a los requerimientos del órgano auditor. Aquí hay un lío grandísimo. Yo estaba con Samantha hace poco chequeando los números a donde dice que hay 3.500 millones de pesos, que son demasiado ceros, señores. No, es como... Mira, 3.500 millones de pesos. Que se chequearon y que hay muchas anomalías en eso, y que este fue algo que fue solicitado por la PEPCA. ¿Qué pasa? Bueno, yo pensaba que era hembra, pero está bien, si piensas que varón... Eso, tú está bien. El que PEPCA dos veces... Sí, el que PEPCA dos veces... O come mucho o le va mal en el cielo. Claro, es así. O el peque, para ser inclusivo. Bueno, lo que quiero decirle es que eso ha... Es como que ha desbordado a la persona, a una serie de personas a comprar trajes para dormir. Claro. Que dice... Anomalía, grata sorpresa, la de Gonzalo. Yo necesito. Porque mucha gente que tenga que ver con todo ese dinero... Bueno. No pueden dormir en pijama. Bueno. Tienen que dormir en ropa. Con su trajecito ahí. Sin pijama, sin pijama. Y a ti te acuerdas. Sí. Bueno, dentro de todo esto, Dolphi, lo que esperemos... Lo que esperamos es... Es el diciembre. Que se le dé seguimiento. Igual, ¿no? El brownie. Lo que se le dé seguimiento, el seguimiento que todo el mundo espera, como se le ha dado a cada caso de corrupción o anomalías que ha pasado en el país. Es así, que se mantenga el debido proceso. Claro que sí. En otro orden, Samantha. Bueno, señores, siguiendo con esto del tema del COVID, un señor italiano de 50 años, oigan lo que él hizo, porque él no quería vacunarse. Él fue al centro de vacunación, fue con un brazo de mentira sintético, y cuando la enfermera como que toca y ve, ven acá, se siente como diferente. Llama a la otra enfermera, mira, vamos a hacernos la loca. Y la enfermera dijo, no, mi amor, hay que llamar y decir. Entonces, llamaron a la policía y todo. Le dijeron, suba así ahí, señor, un poquito más. Y ahí vieron que era un brazo falso que el señor tenía. O sea, de verdad. Un brazo niño. Desde que le agarraron con el brazo y le quedaron arriba, le quedó el brazo. Y más en Italia, que en las últimas 24 horas se reportaron más de 17.000 casos de COVID. O sea, por favor. ¿Tú sabes que le están echando la culpa a Watson? Porque... Brazos van. Oye, bien. Oye, bien, y estamos en diciembre. Sí, sí, sí. No, ella de que empezó el primero. Ella no ha llegado todavía a diciembre. Amigo, en otro orden. A partir del 11 de diciembre quedarán deshabilitadas gestiones judiciales de servicio por vía virtual. Esto es porque, bueno, el Poder Judicial de República Dominicana informó que el cumplimiento de la sentencia 286-21 del Tribunal Constitucional quedarán deshabilitadas las gestiones judiciales de servicio por vía virtual a partir del próximo 11 de diciembre. En un comunicado publicado por el portal del Poder Judicial se indica a los usuarios que para realizar cualquier solicitud o gestión judicial pueden dirigirse como de manera habitual a las secretarías o demás centro de atención correspondiente de lunes a viernes en horario de 7.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Se acabó el baraje, vaya a donde vaya. Claro, no, pero yo creo que esto era una medida que facilitaba más al usuario. Sí, sí, facilitaba más, pero eso era en el momento, eso fue en el momento donde teníamos que todos quedarnos en la casa. Claro, entonces ahora ya se acabó el baraje, se acabó el cocinar o trabajar en pantalones cortos. Sí, claro. Y así tú te acuerdas. Sí, que ya, pero eso, en pantalones cortos. ¿Tú te acuerdas que estábamos cansados y que de repente ya no estamos cansados, queremos volver? Eso, y Dolphy, por ejemplo, con una bata y una chaqueta por arriba. Yo saludo, bienvenido. Y coco en la pierna. Exactamente, sí. Qué bien. Pero esas son cosas que pasan. Bueno, señores, ¿cómo anda el deporte, Harold Díaz? El deporte, lo único que yo sé del deporte fue el reperpero. No, pero es del deporte, señores. Albert Pujol juega este viernes su último partido con el escogido. Ya se va. Sí, bueno, en 15 partidos ha bateado 228 con 5 remolcadas y 4 anotadas y no ha dado ni a un medio honrón. La estadía de Albert Pujol con los leones del escogido llega a su fin este viernes. Aún no se descarta que quizás pueda regresar en una fecha no determinada. Anteriormente se había hablado como de un regreso, pero ahora mismo no. Este, y bueno, Pujol ha jugado ya, como le dije, 15 partidos y ha tenido rendimiento. Él vino como a jugar. Sí, a jugar. Bueno, no fue nada del otro mundo, pero señores, también tenemos que decirlo. Por lo menos yo me siento comprometida con decir que el juego del Día de Leyendas, a beneficio de la Fundación David Ortiz, se realizará este domingo 5 de diciembre. Va a ser algo muy chulo. Es, República Dominicana es uno de los países donde se vive la euforia del deporte de la pelota. Y este año se va a realizar esta quinta edición del Día de Leyendas, el cual se va a llevar a cabo el próximo domingo en el Estadio Quisqueya y contará con estrellas del béisbol de grandes ligas, nativos e internacionales. Igual que en otras ocasiones, Fenapepro y Lidón contarán con la participación de grandes estrellas de béisbol como Vladimir Guerrero Jr., Vladimir Guerrero Padre, Manny Ramírez, Pedro Martínez, Juan Marichal, Miguel Tejada. Ahora todos han confirmado su participación y ese juegazo va a ser en el Estadio Quisqueya el domingo a partir de las 4 de la tarde. No se lo pierda y todo lo que se recaude en ese día pues va para la Fundación de David. Bueno, qué bueno la Fundación de David Ortiz. Ahí está y sobre todo que mucha gente se va a dar cita este domingo para ver ese juego de leyendas. Amigos, antes debo de recordarte, ustedes saben que el impacto por la pandemia en el comercio global está afectando la disponibilidad de nuestro producto bandera y orgullo de todos los dominicanos que es cerveza presidente. Bueno, pues por eso nos hemos unido todos como también consumidores de esta campaña y que la vidriera al nivel global cerraron sus hornos durante la pandemia y aún no ha regresado a sus niveles regulares de producción. Entonces saben que la demanda también creció significativamente, un 100% durante toda la pandemia del consumo de cervezas y entonces ahora mismo se ha dificultado también todo este, para que puedan recibir el producto al 100%. Es por eso que estamos pidiéndole a todos los ciudadanos que cuando te tomes tu cerveza favorita no la tires a la basura. Ahora, retorna tu botella o cerveza a tu colmado favorito o a tu botellero más cercano para que sea una fría otra vez. No se muevan, ya volvemos. El gusto. El gusto de las 12.